Una novedad importantísima y que de alguna manera después del hallazgo del cuerpo se estaba esperando y que tiene que ver con el avance en la investigación del caso Diego Aliaga. Totalmente, nos preguntábamos por qué sigue en la justicia federal, bajo qué circunstancias. Esto se ha modificado. Sofía Fernández llega con los detalles. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches reiteradas. Sí, en realidad estuvimos hablando esta tarde con fuentes del Poder Judicial, de la justicia ordinaria para justamente poder confirmar si el caso o la investigación del crimen de Diego Aliaga ya había sido trasladado a este fuero. Por el momento todavía no, pero sí es una alternativa que puede pasar en las próximas horas. Esto se debe a que Marcelo Garnica, que es el titular del Juzgado Federal Nº 3, resolvió que no se debe de continuar investigando este caso como secuestro extorsivo, que entiende que se trata de un homicidio simple y esto permite concluir de alguna manera la investigación por parte de la justicia federal. En lo que se basa Garnica es en las exigencias de los fallos de la Corte Suprema de la Nación. ¿Pero qué dice por su parte el fiscal que ha instruido esta causa, que estuvimos en comunicación con él esta tarde, para que nos comentara acerca de cómo va a continuar esta investigación? Bueno, lo que Fernando Alcaraz, quien es el fiscal que ha instruido esta causa, él va a apelar esta decisión. ¿Por qué? Porque él considera que es prematuro todavía trasladar esta investigación al fuero de la justicia ordinaria. Y entiende que aún hay muchas pruebas que están en marcha que se deben de comprobar y entre ellas, la más importante, lo que él mismo me decía, es que todavía falta el informe final de la necropsia. Además, que si bien la semana pasada conocíamos algunos detalles de cómo habría muerto el empresario de 51 años, todavía no se sabe el informe final de la necropsia, entre otras pruebas. Además, considera que llevan poco tiempo de investigación. Cabe recordar que son ocho semanas que están investigando este caso y es por estos motivos que Fernando Alcaraz va a apelar esta resolución. ¿Quién va a definir esto? Es la Cámara Federal de Apelaciones. En caso de prosperar lo que ha propuesto Garnica, que ya no se investigue más en el fuero federal, bueno, allí la investigación va a ser trasladada a manos del jefe de fiscales de homicidio, Fernando Buso, para luego continuar la investigación, la fiscal Andrea Lazo, quien estaba de turno al momento de la desaparición de Diego Aliaga allá por el 28 de julio. Recordemos que hay cinco personas detenidas hasta el momento, entre ellas el socio de Aliaga, Diego Barrera, la pareja de este hombre, Viviana Sacole, los hijos de esta mujer, Lucas y Gastón Curia, y un empleado de la familia, Yamil Rosales, quien fue el arrepentido, por decirlo de alguna manera, y que aportó datos certeros acerca de dónde estaba el cuerpo de Aliaga. Los cinco están imputados por el momento de secuestro extorsivo, seguido de muerte, agravado por la participación de uno o más personas. Ahora habrá que esperar entonces la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones para ver si continúa en el fuero penal federal o si en el penal. Ahora, Sofi, también es muy importante esto, vos en el canal junto con Sebastián Salas vienen siguiendo este tema, y esta mañana contaba Sebastián también, uno va prestando atención a lo que ustedes recogen de sus contactos y toda la información que manejan, que hay algunas declaraciones dentro de esta causa que apuntarían justamente al funcionamiento de parte de la justicia federal. Por lo tanto, es importante si sigue investigando o no esta situación, porque es posible que surjan dos opciones, por un lado, determinar quién asesinó a Aliaga, y por el otro lado, si lo que se ha hecho hasta el momento en cuanto al funcionamiento de la justicia es real. Claro, además hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que se ha continuado investigando, también hay estrechas relaciones que habría tenido el empresario Aliaga con funcionarios de la justicia federal, y habrá que también continuar con esa investigación acerca de si esto influyó o no en el destino final de este hombre de 51 años. Por supuesto que, como bien decía Algaraz, todavía hay muchas pruebas que están en marcha y que van a ser muy importantes al momento de esclarecerlas para tener un panorama general de cuáles fueron los motivos que llevaron al crimen de Diego Aliaga. Un caso bastante complejo que tiene que investigar la justicia, y lo cierto es que, al menos durante lo que fueron todas las primeras semanas, un mes y medio prácticamente, había un hermetismo total, fue y sigue siendo una gran incógnita y esperemos que se pueda desentrañar. Gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. Muy amable.